En mi gobierno, el Ecuador ha dado un buen ejemplo en el manejo de la economía. Redujimos el déficit fiscal de 7.500 millones a bastante menos de 2.000 millones de dólares. Son casi 6.000 millones menos, el equivalente a 6 puntos porcentuales del PIB. Pero aquí tengo un comentario importante. Cuando se contrae el gasto público, normalmente la economía también sufre. En este caso no. Veremos cifras de crecimiento económico, porque los ahorros logrados no son un sacrificio ni para el sector de la salud, ni la educación. Aquí los que pusieron el dinero son los corruptos, a quienes les quitamos aquellos beneficios mafiosos que tenían postrado al Ecuador. Les hemos quitado a ellos el dinero. A diciembre del 2022, el Ecuador tenía una inflación del 3.7%. La segunda más baja de la región, y según el Fondo Monetario Internacional en el 2023, alcanzaremos el primer lugar entre las inflaciones más controladas. Gracias. 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 Gracias.